San Antonio Quiero ser como tú, misionero de amor Quiero ser como tú, mensajero de paz Quiero ser como tú, testimonio de fe Quiero ser como tú y seguir a Jesús Como tú, como tú Bajo el manto amoroso de María vivir Y sentir su presencia siempre cerca de mí Trabajar junto a ti por el reino de Dios Y sembrar amor Construir la paz Y vivir mi fe sin temor